Necesito una luca pesos. No tengo una luca pesos. ¿Me vas a conseguir una luca pesos? ¿No te voy a conseguir una luca pesos? Me voy a decir a papá que vos chocaste el auto. Yo no choqué el auto, Gonzalo. Lo chocaste vos. Es tu palabra contra la mía, ¿ok? Ayer te di una luca pesos. Eso fue por lo que ha caído. Te sabés que me hiciste a mi bebé. Tomá. Bueno, gracias. Hola, permiso. ¿Y cuál es tu comida favorita? Fideos con brocol y morcillas. Ay, me viene con silencio. Tomá. Fumate todo el fideo con brocol y morcillas. Tomá. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, soy yo. ¿Qué te pasa? Ay, papi, otra vez. Pero si te gustan los payasos, amor.